Bienvenidos a su programa Sabaniendo con Opija, hoy aquí en las orillas del río Cusiana, donde se ve la bandola más grande del mundo. Mejor dicho, yo me vine con el maletero al hombro por aquí, regendiendo un pajonales, mejor dicho, me metí por el lado de Charrascal, de Charrascal salí para abajo de a caballo, ¿se imagina? Y hoy me encuentro aquí en las orillas del río Cusiana, ya me monté en canoa, pasé la maletera, le dije aquí a mi maestro, que está por aquí cerquitita, a Don Rito, le dije, pásenme la canoa para pasar la maletera, y ya pasamos la maletera, ¿cierto? Ya pasamos todo. Claro que sí, claro que sí, pasamos toda la maletera y las demás partes del equipo, del llano. Y lo más bonito fue que yo llegué a pitar el cacho, y el maestro Don Rito estaba al otro lado del río, apenas escuchó el cacho, de una de ustedes se vieron en la canoa, ¿cierto maestro? Sí, sí, en la canoa, puro canaleta y palanca. Mucho toronón, ¿cierto? Sigan bienvenidos todos aquí al programa de Sabaniendo con Don Pija, hoy. Hoy vamos a hablar del medio ambiente del río Cusiana. Estamos acompañados aquí con un gran artista, con un gran historiador, que nos va a contar un poco del río Cusiana, que cómo se ha venido mermando, se ha venido a pesar de los días, de los años, el río va bajando su caudal de aquí, del municipio de Maní, Casanare. Se conoce la historia, todo, es un maestro, mejor dicho, de maestros. Pero primero que todo, vamos a darles los agradecimientos a los patrocinadores que nos vienen apoyando por este programa de Sabaniendo con Don Pija, hoy. Que pues por ello es que estamos aquí, aquí en el municipio de Maní, Casanare. Agradecimientos al estadero Los Guamos, aquí en este punto donde estamos nosotros. Es un lugar muy hermoso, que vista allá al río Cusiana. Mira, allá va una voladora, una falca, vean. Mejor dicho, allá viene, vean, ¿sí lo mira? Claro que sí, mano, viene ligerito. Ligerito, mejor dicho. También agradecimientos a mi familia, pues que nos prestaron una cámara, pues para, que dio apoyo para el programa de Sabaniendo con Don Pija. A una empresa importante, pues que nos tienen bajado al canal Surán Televisión, que es canal Global Net. Por ahí, pueden ver en el canal Surán, que nos bajaron aquí en el cable operador. Ese cable operador, gracias a ellos, al canal Global Net. También a bar y restaurante Los Repetidos. Oiga, debe ser que es muy repetido allá, ¿cierto? Claro que sí, delicioso todo lo que venden allá. Entonces, por ahí se repiten y de ahí el nombre, ¿no? Ah, mejor dicho. Le cuento que yo ahorita voy a salir de acá, me tomo un plato de sopa allá, y si me quieren, ¿me dan otra vez sopa? Claro que sí, claro que sí. Allá lo tienen con mucha, con mucha atención y muy buena voluntad. Oye, mejor dicho. Es interesante, mano. Buenísimo, ¿cierto? Claro que sí, mano. Los Repetidos, yo voy a repetir así. Yo creo que yo voy a irme con la barriga llena para ir a no vacía, porque sí, vacía. Si no, no me dan, no puedo repetir. También la Cachera de Patefara. Uy, huevuelta, mejor dicho. Ese nombre es más criollo que la patada de un burro, ¿cierto? Claro que sí, mi hermano. Sí, mi hermano, puro Patefara, mano. Le cuento que ese sí es más criollo. Come gallina. Es más criollo que la patada de un fara, ¿verdad? Ah, la Cachera de Patefara. Estuvimos allá también grabando un programa con todos los historiadores, con el maestro Víctor Espinel. También al restaurante El Charrascal. El restaurante El Charrascal, mejor dicho, es un restaurante que usted llega allá. Yo estuve ya hace raticos. Sí, claro. Claro, póngale cuidado. Allá es buenísimo porque cuando usted llega hasta adentro allá almorzando, uno se mete para ese Charrascal. O se toma alguito, alguna vaina y pasa la mujer por enfrente y no lo vea uno. Claro, eso está proyectado para un restaurante campestre. Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, claro que sí. Restaurante El Charrascal. Yo me meto por allá, con tal que mi mujer no me vea. Yo me meto allá y verá que allá es un escondido. Allá, mejor dicho, con razón que el hombre, que el dueño dijo, dijo, yo creí este, el restaurante Charrascal. Porque es que uno se mete acá y no lo vea uno, puede conseguir hasta 20 mujeres. Mucho toronón, mejor dicho. Veo, por aquí otro amigo. Mi amigo Juan Carlos Lara, nuestro concejal de aquí del municipio de Maní, también que nos ha venido apoyando, mejor dicho, con la logística. Él nos ha prestado automóviles para movilizarnos de un lado a otro. Pero, mejor dicho, es un parientón, pero mejor dicho, de los propios. Y no hablemos, y hablemos de algo muy importante también, de otro personaje, familia. Claro que sí. Es un personaje que le gustan las gallinas. Ah, sería el gavilán pollero. Ese vergao, sí. Ese vergao, el otro día yo lo vi por ahí que estaba en Caramá en un palo y miró unas pollitas. Sí, y de una. Y de una. Eso se le fue como así, de una, como los alcarabanes. Agradecimientos a mi familia, al gavilán primito. Primito está por ahí, viéndonos por ahí. Gavilán primito, el saludo para él. Y a Belli, niño, mejor dicho que la negra de soga y verso. Ella tiene los bastimentos más ricos del mundo. Usted los viera que cuando frita esos pedacitos de carne frita. A mí se me pega la manteca en el bigote. Y yo, güey, puerca, eso espero. Bueno, maestro, vamos a hablar aquí de historia del medio ambiente. Bienvenidos todos a nuestro programa de Sabaniendo con Don Pija, hoy aquí en Maní Casanare. Maestro, don Rito, todo es tuyo. Allá los televidentes están esperándolo a escucharlo. Bueno, hoy hay un gran proyecto acá en Maní Casanare. Se trata de una reserva natural. El nombre de la reserva es Tierra de Paz. La invitación que hacemos en esta reserva es que nos unamos a la conservación de la vida en todas sus formas. Teniendo en cuenta que cada día las formas de vida se van deteriorando. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy para dejar un futuro de vida mejor para las futuras generaciones? Y esto nos mueve como familia, porque es un proyecto privado a nivel familiar, y esto nos mueve a seguir adelante con la conservación por los que vienen atrás de nosotros. Ellos son los más interesantes en este proyecto. Estamos convencidos también de la gran necesidad que de los niños de hoy necesitamos levantar una nueva generación, comprometidos con el cuidado del planeta, con sentido de pertenencia por nuestros recursos naturales, para al menos minimizar en parte el problema del recalentamiento global. Yo soy el propio llanero, familia se los prometo, y aquí llegué con Don Pija a tomar café barreto. Yo si lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese para que disfrute de este buen café barreto. Café barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café barreto. ¡Mmmmm! ¡Delicioso café barreto! Café barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita, en Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Don Rito, conservación de la vida, ¿cierto? Sí, señor. Cuéntenos, ¿cómo empezó con ese proyecto tan bueno y tan productivo? Ese proyecto se inició en 1980. Yo fui transportador fluvial durante 20 años. De año a año vi cómo fue desapareciendo el cauce del río Cusiana. Y fue el gran indicativo para mostrarme una necesidad y, por esa época del año 80, iniciar con el proyecto de la reserva. Hoy en día ya se reproducen en ese lugar varios tipos de animales como los erizos, las babillas, galápagas, ardillas, el mono aviador y aves, cualquier cantidad. Entonces vemos que ha valido la pena. ¿Y cuál es la otra idea? Que nos concienticemos todos que la conservación de la vida es una necesidad, no es una opción. Y eso nos compete a todos, nos concierne a todos. Entonces, nuestro gran llamado es que, cuando digo nuestro gran llamado es como familia, nuestro gran llamado como familia es que unamos esfuerzos para al menos minimizar en parte ese problema del recalentamiento global. Cuando se recalenta, lo que es la parte del que es el llano, lo que es la tierra, se recalienta muchísimo. Se viene secando los ríos, secando las praderas, lo que es la ribera de los ríos, los cauces. Sí, es que hay un gran problema donde todos, en una forma o en otra, hemos contribuido. Sí, porque acá nosotros como reserva no buscamos culpables. Consideramos que todos, en una forma o en otra, hemos contribuido al problema del planeta. Por ejemplo, la deforestación. Los científicos dicen que un árbol en un año puede enfriar por 10 aires acondicionados prendidos continuamente. Y vemos a diario cuántas hectáreas de bosque desaparecen. Entonces, son grandes motivos que nos llevan que cada día sea peor el recalentamiento. Por eso, en varias partes se siembra el popular moriche, aquí en los llanos orientales, porque se mantiene el caudal del agua. Bueno, nosotros dentro de la reserva, porque no fue un bosque que se intervino, sino que se plantó, pero se plantó con un propósito, con un objetivo, construir un refugio para la vida natural. Tuvimos en cuenta el tipo de animales de la zona y qué tipo de plantas utilizaban para el alimento y comenzamos a sembrarlas como estrategia de atraerlos y que permanezcan, teniendo en cuenta que amor con hambre no dura. Entonces, ahí dentro de la reserva, en la parte más húmeda, se sembró la palma de moriche, la que usted acaba de mencionar. Y declaramos ese sector como zona húmeda, porque en invierno permanece con agua. La función del moriche, retener humedad y que los niveles fiáticos se sostengan arriba, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Que el agua salada se nos esté yendo arriba y las aguas dulces se están profundizando. Los niveles fiáticos cada día son más bajos, de ahí que es una gran necesidad la preservación y la invitación que hacemos, por ejemplo, al cinquero, que hay en el estero, en la laguna, en la madre vieja, en el caño. Comencemos a plantar moriche o más plantas que nos ayuden a retener la humedad. Bueno, maestro, ¿cuáles son los tipos de plantas que uno puede sembrar en la ribera, en los ríos? Porque mucha gente no sabe, a veces dice, uno vive en las fincas y que en los fundos o en las orillas, en los riberas de los ríos o de los esteros. ¿Cuál es el tipo de plantas que uno puede sembrar en las orillas de los ríos? El mejor tipo de plantas son aquellas que producen cantidad de raíz y no grandes raíces, sino raíces delgadas pero en cantidad. Y entre esas están los matapalos. Los populares matapalos. Los matapalos, que son propios para eso. Y matapalos, hay 120 variedades de matapalos. El ficus es una variedad de matapalos y es excelente para la protección de la ribera de los ríos. Aquí para arriba hubo erosión durante un resto de tiempo y se hizo una reforestación con ficus y es lo que ha frenado el río. Se sigue esvolcanando, pero ya menos que antes cuando no se han sembrado. De ahí que los matapalos son muy, muy interesantes para la protección de los ríos. Sino que dentro de los matapalos hay de diferentes tipos de raíces. Entonces hay que escoger los de no raíces tan gruesas, sino que filamentos que forman una cortina, el barranco y el agua. Y eso evita que no golpee tanto el agua para que se racione. Siempre en los ríos o por ahí cerca de los riberas siempre hay la popular caña brava, ¿cierto? También ese árbol... Sí, sí, es que dentro de la ronda protectora es muy importante no tocar ni una hebra de pasto, si lo hay. ¿Por qué? Porque esa es lo que sostiene, lo que amarra el suelo y lo que acabo de decir, la caña brava es una de las plantas que no es de mayor porte, pero el tipo de raíz amarra mucho el suelo. Y ahí que es muy importante, lo mismo el cubarro, la guadua, son plantas que nos ayudan a favorecer y amarrar el suelo en las rondas protectoras de los ríos. Pero desafortunadamente se ha hecho mal uso del recurso y se ha talado hasta la pura orillita de los ríos. Y eso ha llevado a que el año siguiente los ríos esbarrancan y ya están llevando en 10, 20, 30, 40 metros. Qué bueno maestro, esa es una charla muy importante porque yo he visto en diferentes partes de aquí de Casanare que hay gente que está sufriendo, como decirle, allá la gente que nos ven en San Luis de Palenque, que ha tenido ese problema del río Pauto. Eso es un problema que yo creo que usted lo ha escuchado también que viene sobre eso. Y uno de los problemas es que estos ríos que son más angostos, el agua baja con más velocidad y tiene demasiadas curvas. Entonces cuando comienza a esbarrancar en una curva ya es difícil frenarlo. Y cuando se planten los árboles deben sembrar tres, cuatro hileras, cosa que los últimos alcancen a crecer y cumplir con la función para lo cual fueron sembrados. No sembrarlos tan en la orilla, porque ese ha sido el problema que se hacen las reforestaciones muy a la orilla y no alcanzan a crecer y se los lleva el río. Bueno maestro, hablando sobre la siembra de los árboles, ¿a cuánta distancia se puede sembrar un árbol del río? ¿A cuántas, un ejemplo, a unos 100 metros hacia el tal del río? Pues hay muchos factores, porque el río necesita árboles desde pura orillita, ¿sí? Pero a la pura orillita no debemos sembrarle aquellos grandes árboles. Debemos escogerlos por el tipo de raíz, porque el árbol muy grande a medida que va creciendo, su raíz va engruzando y eso mismo ayuda a que la tierra se egretie, se abra en época de verano. Y apenas llueve por ahí se va el agua y comienza a aflojarse el suelo. Entonces a la pura orillita deben sembrarse en árboles que no sean de tan grande desarrollo. Por ejemplo, hablemos otra vez de las cañabrabas, hablemos de la guafa, hablemos del cubarro. Son plantas que están hechas para favorecer la pura orilla, lo que es la pura ribera. Y de ahí la ronda protectora que hoy en día se consideran 100 metros, entonces comienza a plantarle unos árboles más corpulentos. Qué bonito esta charla. Maestro, en las madreviejas, hablemos de las madreviejas porque a veces en las sabanas o en los que, en las montañas, en los montes, siempre mantienen la madrevieja. ¿Por qué a veces se están acabando las madreviejas? Algo parecido que dicen que es porque a veces se van los animales que habitan en esas madreviejas, como el guío, como la baba, algo otro, como decir, las anguillas, que eso también llaman el agua, ¿no? Bueno, hay muchos motivos. El principal, la deforestación. Niveles fráticos se están profundizando y de ahí que tienen que acabar. Otra, lo que usted acaba de decir, hay muchas variedades de animales que hoy se encuentran en vía de extinción, otros amenazados. De ahí nuestro compromiso como reserva, la conservación de la vida en toda su forma. En otras palabras, debemos aprender a vivir en un mismo espacio sin causarnos daño de unos a otros. En otras palabras, respetar el espacio de cada ser vivo. Porque muchos animales han desaparecido porque los considera uno peligrosos. Pero si yo les respeto su espacio, no va a haber peligro. Esa es como nuestra gran misión dentro de la reserva. Porque en la reserva se hace una relatoría de cada planta que hay, de las que se encuentran en vía de extinción, que hoy, uno de los propósitos es que los que se nos acaben allá afuera, dentro de la reserva, podamos conservar uno o dos, para seguir haciendo repoblamiento de todas estas variedades que fueron muy útiles a nuestros ancestros. Y sigo con lo de las madreviejas. En las madreviejas, en las madreviejas donde existía cantidades de guíos, babillas, tembladores, anguillas, esto ha desaparecido. ¿Por qué? Porque los ecosistemas los hemos variado. Y ese es uno de los principales factores. El hombre, en su gran anhelo de ensanchar su frontera agrícola, ha talado muy cerca de la madreviejas. Por ahí venimos. Entonces, esa ronda protectora, que era el protector solar de esa agua, está desapareciendo. Y eso es uno de los motivos y un indicador para que unamos esfuerzos que no se crea que son ideas sueltas o que son ideas locas. No, es una gran necesidad la preservación de la vida. Vea, esa es una charla que es muy importante para la gente del campo, para la gente de la ciudad, porque hay ciudades, como decir, Yopal, que ya a veces quedamos sin agua aquí en el departamento de Casanare. Entonces, hay que conservar esa agüita, porque de aquí a mañana no vamos a tener agua. ¿Cierto? Sí, uno de los problemas que tenemos en Casanare, que así es a nivel nacional, que las vías, las carreteras, siempre van bordeando los ríos. Y si se bordea el río, las carreteras, van a haber derrumbes, que ya lo estamos viendo en muchos lugares, la vía El Llano, Villavicencio, la madera. Hay formas de sacar toda esta madera que había en esa montaña. ¿Por qué? Porque hay el acceso, el vehículo para recoger la madera. Y eso ha llevado a que los bosques hoy hayan desaparecido. Y nos preguntamos, ¿pero por qué se vienen esos deslizamientos así como tan fáciles? Esa raíz de los árboles que amarraba la tierra, desapareció, se pudrió, quedó más suelta la tierra. Ese es un gran motivo para que hoy muchos lugares estén erosionando. Vea, eso es buenísimo. Por eso los televidentes tenemos que ponérselos a pensar, pongámonos a pensar al mañana, al futuro. ¿Qué consejo les da a la gente que nos están viendo en este momento, a toda Colombia y aquí en Casanare, en nuestra tierra? El consejo para ellos, para que, mejor dicho, pensemos, ¿no? Pues el gran consejo. Nosotros como padres, como abuelos, como bisabuelos, o como futuros padres, debemos tener muy presente que de los niños que vayan naciendo cada día, de ellos necesitamos levantar esa nueva generación, comprometidos con el cuidado del planeta, como dije antes, con sentido de pertenencia por nuestros recursos naturales. Que esa educación sea desde cuna. No esperemos que allá en la escuela o en el colegio no les metan lo del medio ambiente, no, eso deben llevarlo en la sangre, ¿sí? Como nosotros aquí los llaneros, la música, por ejemplo, la llevamos en la sangre. Así mismo se debe levantar una generación que lleve en la sangre esa necesidad de la conservación del medio ambiente. Bueno, maestro, hay otra situación que se está presentando sobre los ríos, por lo menos aquí a Arcusiana, es un río muy bonito, porque aún todavía lleva muchísima agua, ¿no? Ahorita estamos en el invierno, pero no sé, en el verano, ¿cómo es el río aquí en el qué en el verano? Bueno, pues lo vemos con harta agua, pero la pregunta es, ¿qué profundidad tiene, sí? Con relación a 20, 30, 40 años atrás. Por esta época vivía ahí a ras, donde están las tablas, ahí vivía el río. Y era normal, ¿sí? El cauce del río. Hoy en día, y el gran problema cuál es, que el río crece y al otro día amanece más seco. Y eso es una gran consecuencia, ¿por qué? Porque aquellos caños que desembocan al río, que surten, que están fluyendo para que ese río se sostenga, esos caños se han acabado. Se han acabado. ¿Y estos caños, por qué se han acabado? Se les ha quitado bosque, otros se han canalizado, y todo esto va uniendo, y es un gran problema, porque no hay, es agua constante que bajaba. Aquí en el llano, acordémonos que en la sabana, donde habían surales, decíamos que malezas. Estas malezas frenan el agua, descorrentía la guayuvia. Entonces, esta agua bajaba lenta al caño, la creciente del caño era lenta para llegar al río. Asimismo, el río se sostenía mucho más hondo, muchos días, varios días. Hoy, como eso ya desapareció, entonces el agua baja rápido en el caño, el río también baja rápido, y cada día más seco, más seco. Lo ve uno ancho, pero son puros regaderos. Va usted a andar, por ejemplo, en lancha rápida, tiene que conocer el agua, de lo contrario que hay en playa. En playa. Bueno, eso de los surales, yo veo también que se está acabando, porque ya en muchas sabanas, en muchos potreros, cuadras, como se llame, paraderas, han arao, han arao muchísimo. No por de pronto uno hablar de todas las malas de las agriculturas, pero a veces canalean los ríos, se vuelven un queo, una inundación, que yo he visto también que la pobre gente de varias veredas también son las que llevan del pulpo. Sí, es que muchas de las veces, y lo digo por mí mismo, uno actúa muchas veces ignorando el perjuicio que puede causar. En mi época anterior, como pescador y transportador fluvial, yo hice muchas cosas que hoy en día, digo, no he debido de hacerlas, pero eso fue lo que me llevó a estar en el proyecto de hoy, que eso ya lo dije, no lo voy a repetir. Y así mismo, por ejemplo, en la sabana, se están variando los ecosistemas sin tener en cuenta el daño que se está causando. Porque cada una de estas malezas, en época de invierno, permanecen con agua, y es donde salen a desovar los peces menores, como el pavón, como la guabina, los curitos, un resto de peces. Entonces, eso está desapareciendo, de ahí que muchas variedades de peces están desapareciendo, porque no tienen ya su hábitat apropiado para desovar. Hablando de peces, hay una de, aquí ya hablando un poquito de los curitos, que me llegó la palabrita. El caldo de curito. Ese es un caldo muy rico. Y déjeme decirle que esa es una curiosidad muy importante, que hay gente que no cree que los curitos en el verano se entierran. En el verano se entierran, y al haber agua, que eso es a partir de abril, mayo, entonces, las babillas, por ejemplo, eso hacen las babillas, ellas se entierran, y apenas vuelve a haber agua, que se ablanda la tierra, ellas vuelven y salen. Esa es una curiosidad que debe explicarle a los televidentes también, en diferentes partes de aquí del llano que nos ven. Pues, por experiencia, lo he podido observar, de que es como el medio de sobrevivir, ¿sí? El animal, pues, actúa por instinto de conservación, pero ese es uno de los grandes instintos, por lo cual, se han preservado todavía especies, ¿sí? En el verano, en época de sequía, ellas se entierran, ¿sí? Entonces, por lo general, en las madrevías, o en los caños, ha habido capas de hoja, esta hoja, se sedimenta ahí, y es muy fácil para el animal enterrarre, y esa misma hoja va a conservar la humedad, y esa humedad ayuda a que el animal aguante la época de sequía, porque no es tan poco así por así. Por eso es que a veces, en esas madrevías, donde hay harto vejucal por debajo del agua, Rebalse, Rebalse, eso mantiene la frescura, y mantiene el agua prácticamente la humedad, ¿sí? Claro que sí, claro que sí, de ahí la gran importancia, de que hay plantas, o vejucos, que uno los ve como maleza, y uno dice, no, muy bonito, vamos a quitarlos, pero está dañando un ecosistema, porque esa planta que uno va a quitar, está cumpliendo una función específica, en ese lugar, la conservación de la humedad, ¿sí? Eso es una curiosidad también que me llegó, y que he visto, ¿no? En los esteros, en las madreviejas, que debe uno de conservar, son el popular boro, el popular boro que echa una florecita, Sí, 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 buchón. Exactamente. Resulta que el buchón, el bore, el bore, sí, es muy interesante, porque cuando se secan esas aguas, se forma una capa, va a sostener más la humedad, ¿sí? Exacto. Va a sostener más humedad, y eso protege a aquellos animales que están ahí, refugiados, enterrados, ¿sí? Eso es lo que debemos de explicarle a los televidentes, porque a veces, hay lagunas, dicen, voy a limpiar esa laguna, porque se me está dañando la laguna, pero, ¿eso es un daño, o no es un daño? Sí, hay que controlar, porque esa planta consume oxígeno, que ese oxígeno lo dejen consumir los peces, ¿sí? Porque su ecosistema se varió, o se les acabó, por ejemplo, en el caso de las iguanas, las iguanas hoy han invadido los patios, los solares en los pueblos, ¿por qué? Hay un motivo, ¿el por qué? El depredador de los huevos de iguana, que era el carraco, que hacía control biológico, desapareció, ya no hay esas cantidades de carracos que hayan primero, que se comían ese huevo, y hacían control biológico, otra, ¿por qué se fueron a los solares? Le talamos el bosque, le acabamos el hábitat de ellos, y se fueron a, a las plantas de los solares, y eso es apenas normal, ellos tienen que sobrevivir, aquí ha habido un ejemplo con un amigo, que me preguntaba, que si los, el mono aullador no me hacía daño en la reserva, le dije, no, si es que es la casa de ellos, dijo, no, no, yo si en mi finca eso me tienen asolado, pero yo si les doy esplomo, le dije, mi hermano, estás cometiendo un error, porque usted le acabó el hábitat, las plantas que ellos utilizaban para el alimento, las acabó, de ahí que ellos tienen que sobrevivir, tienen que ir a comerse en el topocho y el plátano que usted ha sembrado, y le dije, siempre le dé estas y estas y estas plantas, para que los animales vuelvan a tener su hábitat natural. Muy importante de ese animalito, hablemos sobre también que, que cuida el medio ambiente, donde no fuera por esos animalitos, el popular rey zamuro, el chulo. Ajá, sí, son aves que cumplen una función específica, por ejemplo, uno los ve como despreciables, igual que el chimbilay, que los ve uno despreciables, pero son animales que cumplen una gran función, tanto los zamuros, como el rey zamuro y demás, cumplen limpiar, sí, ayudar a, toda esa carroña, ellos la desaparecen, hay menos contaminación, y en el caso de los chimbilay, son los que se encargan de propagar semillas, sí, ellos cogen la semilla, se van a comerla a otro lado, y, ahí comienzan a salir nuevas plántulas. Así es, bueno maestro, este es el programa de Saborendo con Don Pija, hoy, aquí hablando de historia, del medio ambiente, de los ríos, de los caños, de las, de, mejor dicho, de las riberas de los ríos, de donde nacen, el causal del agua, que bonito que uno conservar el medio ambiente, conservar nuestro río, nuestros caños, mejor dicho, eso es algo muy importante. Yo soy el propio llanero, familia se los prometo, y aquí llegue con Don Pija a tomar café barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí detengo su puesto, si él te sepa que disfrute de este buen café barreto. Café barreto, el mejor café de los llaneros, El rico es muy cerrero, y muy delicioso, café barreto. Mmm, delicioso café barreto. Café barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma, para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes, un producto de primera. Tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana, E. Casa 23, Villa Polita, en Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café barreto, sabor y aroma, pa'l corazón de los llaneros. Vamos a dar agradecimiento a todos los amigos que nos han apoyado en estos programas de Estabaniendo con Don Pija. Hoy aquí en Maní Casanare, Estadero Los Guamos, Estadero Los Guamos, mejor dicho, yo creo, oye, ¿por qué no han sembrado tantos guamos acá? Pero yo no veo, pero sí hay hartos guamos, ¿no? Sí, aquí para arriba hay hartos guamos. Y aquí había guamos también, sino que ellos se fueron, cuando erosionó se fueron, y ahora pues se están recuperando nuevamente. Mira, allá vemos guamos, ahí hay guamos, aquí arriba hay otros guamos, ahí en la isla que hay guamos. Ah, claro, por eso se llama el Estadero Los Guamos. Ah, y hay otro estadero pegadito aquí nomás, que es el Estadero El Mirador. Sí, señor. Ese Estadero El Mirador es muy bonito, porque usted se para a mirar aquí para allá ese río tan bonito, ¿cierto? Claro que sí, de donde miro huertas. De donde miro. Qué bueno. Y también agradecimientos al canal Global NEC, nuestro cable operador de aquí en el municipio de Maní, Casanare, aquí el de la tierra lavandola, es el que nos apoya, que nos ha apoyado con su granito de arena, con una gran cámara, que pues ha venido apoyando el programa de Sabiendo con Don Pija. Ah, a bar, bar y restaurante Los Repetidos. Voy a ir, sigue pronto, oye, ¿por qué no vamos a repetirnos allá? Hombre, si usted invita, con muchísimo gusto vamos, pero ir con la barriguita vacía, para poder repetir. Con la barriguita vacía. Para poder repetir. Bar, los repetidos. Ah, la cachera de Pate Güey, de Pate Fara. Ahora, mi hermano. Esa vaina Pate Fara, es que yo lo estaba viendo que parecía la pata un güey, yo dije, no, Pate Fara. Cuando me encuentro que era la pata un fara. Sí, del comegallina. Del comegallina, es que yo lo vi Pate Güey, yo dije, no la pijan, es Pate Güey, es Pate Fara la vaina, claro, es que tiene la pata, ¿verdad? Como un fara. Hombre, pues, no tanto como el fara, porque es un poco más grande, y la pata del fara es pequeña, pero sí tiene cierto, cierto parecido. Con razón, que ayer cuando me bajé ahí de la buseta, ahí enfrente, donde uno se baja en la buseta, ahí uno llega, ahí de una, el estadero de Pate Fara, yo dije, pero yo era, miren, dónde está el Pate Fara, yo dije, pero dónde está, dónde está por allá, cuando de repente venía el hombre, el hombre permanece, con un sombrero negro, se parece a Don Pija, sí, se parece a Don Pija, con un sombrero negro, con bigote, y con esas patotas de fara, ¿verdad? Unas patotas de fara. Ah, qué bueno, por aquí tenemos otro, otro patrocinador, que nos estaba, nos está patrocinando, con las comidas, y todo eso, mejor dicho, aquí la gente se integró, con todo el programa de Don Pija, restaurante El Charrascal, el restaurante El Charrascal, uno se mete por allá, y eso, mejor dicho, usted nadie lo ve, ¿cómo le parece? Sí, señores, es un escondite muy bonito ahí. Usted como que la habita metido, por ahí en El Charrascal, ¿cierto? No, sino que he ido, me han invitado para ayudar a diseñar, el proyecto aquí en mente, que es hacerlo campestre. Ah, es campestre, pero queda bueno, porque El Charrascal es una palabra bien, creo yo, ¿sí o no, maestro Gavilán? Eso, mejor dicho. Por aquí, otro patrocinador, nuestro concejal de municipio de aquí, de Manica, Sanare, es un concejal, mejor dicho, que trabaja por la comunidad, el concejal de aquí del municipio, que trabaja por la cultura, por llevar esta cultura adelante, mano, eso es algo muy bonito, lo importante es que se organice, veas, qué bonito que cuando todos nos organizamos, en un municipio, trabajar por nuestra cultura, ¿no? Todos unidos. unir esfuerzos, es muy importante unir esfuerzos, en cualquier actitud, o deporte, o lo que sea, hay que unir esfuerzos, para poder lograr objetivos. Así es, y don Edwin, don Edwin Alarcón, está por ahí cerquitica, el popular Gavilán. Hola Gavilán, por ahí, ¿ya comió gallina, no ha comido gallina? Ah, por ahí está el hombre, el saludo muy especial para allá, mejor dicho, está tomando un tinto de café barreto, que cuando usted saca la pata por fuera, dice, mmm, sabroso, café barreto. ¿Dónde está café barreto? Mire, aquí está café barreto, el mejor café, cuando usted se tome un tinto, diga, mmm, sabrosísimo, huélelo. Uy, qué bueno, qué aroma. Diga, sabroso. Sabroso y delicioso, café barreto. Café barreto, qué bueno. Ah, como puede tomarme un tinto de café barreto, ¿dónde queda el café barreto? En Trinidad Casanare, en Trinidad Casanare, está la empresa de café barreto, que cuando usted llega, llega allá a la empresa, huele a puro café, con clavitos y canela, muy importante, algo riquísimo, como que usted le provoca es salir corriendo a tomarse un café barreto. También agradecimiento a mi familia de Gininho, de Gininho está por ahí con la, con la soga en la mano, por ahí, ahorita puede la negra, negra, soga y verso, es que la vaina. Maestra, échese uno, un cantado por ahí, por ahí está, atrasito, mejor dicho, es la que nos, nos, nos cocinan los, 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 los bastimentos, bastimentos, ella frita, esto, tajas de plátano, perniles de morrocoy, claro, claro, y rabadillas de, de Galápaga, rabadillas de Galápaga, paletas de zanjudos, también, mejor dicho, espero, mejor dicho, bueno familia, ya estamos aquí, ya finalizando el programa de Sabriendo con Don Pija, muchas gracias maestro, por haber estado aquí en el programa de Sabriendo con Don Pija. Claro que sí, la invitación, a Don Pija, y a todos los que puedan ver este programa, es conocer la Reserva Natural Tierra de Paz, se pueden comunicar al teléfono 312-808-8931, Manica Sanare. Manica Sanare, ¿cómo lo contactan, usted lo contactan a ese número, cierto? Sí señora. Para cualquier conferencia, cualquier, un ejemplo. Para visitas. Es el número comercial. Mucha gente quiere otra vez esto, saber el número, para invitarlo a Arauca, para invitarlo aquí a Casanare, a Boyacá, dar conferencias, es muy bonito que usted lo tenga en cuenta, porque usted sabe mucho, maestro, usted mejor dicho, usted prácticamente se creó, fue debajo de una piedra, aquí en el río, yo creo. No, mi hermano, debajo de la pura arena, porque aquí no hay piedras. Ah, pero no hay piedras. Ah, fue como las iguanas, allá debajo de la arena, nacer debajo de la arena. Usted le pasó lo de la Galápaga. Le repito el número primero, 312-808-8931. Bueno, ese es el número para que lo contacten, ahí el hombre está, pero pegadito al teléfono, nos vemos en el próximo programa, de Sabaniendo con Don Pija, porque fue de historia, del medio ambiente, y mejor dicho, hablamos de todo un poquito, ¿cierto? Claro que sí, claro que es muy interesante. Bueno, muchas gracias maestro. Le agradezco a ustedes, muy amable. Bueno, nos digámosle adiós, adiós. Bueno, familia, hoy nos encontramos aquí en Manicasanare, mostrando nuestra cultura llanera, porque vamos por los llanos orientales, nos encontramos aquí en el restaurante La Cachera Patefara. Oiga, este es como chistoso, ¿cierto? Este es un nombre criollo, ¿verdad? Más criollo que la patada de un chigüiro, ¿cierto? Cómo no, cómo no. Bueno, nos encontramos aquí con un maestro, que también nos viene a presentar unas canciones criollas, que es nacido y criado aquí en el municipio de Manicasanare. Ya por aquí la gente está comiendo, está mejor dicho con la carne, ya mira, ya el hombre está, pero mejor dicho, engrasadito, mire, ya la gente ya está, mejor dicho, engrasadita, haciendo fieros, por allá está, mire, con el tenedor, mejor, aquí está llegando la gente a comer, en el estadero, Patefara, Patefara, es algo, la cachera Patefara, te cuento que eso es chistoso, eso es muchísimo, la gente quiere venirse aquí, aquí al estadero, la Cachera Patefara, por esa curiosidad, si viene la gente, este es un sitio muy criollo, por lo tanto, también la comida muy criolla, muy rica, muy sabrosa. Bueno familia, vengo, y lo venía siguiendo a usted por acá, con maletera al hombro, cuente a los televidentes, quién es, y dónde viene. Bueno, yo la verdad, para mí es, de mucha alegría, hoy conocerlo a usted, amigo, Don Pija, que lo he visto, por los medios televisivos, por Surán, más exactamente, pues, y para mí hoy conocerlo, estar con usted aquí, practicando, es importantísimo, yo soy un muchacho, me levanté en Chicoaquera, como dijo el dicho, soy una persona, nací y criada en este municipio, y me crié en los atos, en mi juventud, la pasé más que todo en los atos, y pues de allí, me he venido formando como llanero, conozco todas las costumbres criollas, y por lo tanto, hago parte de una fundación, que se llama El Forllano, Escuela de Formación para Llaneros, nosotros tenemos aquí a Escuela, porque la verdad es que nosotros no debemos acabar las raíces criollas, familia. Bueno, hay una palabra que me llamó la atención, que es una curiosidad, Chicoaco, el Chicoaco, cuéntenle a los televidentes, de dónde viene esa palabra el Chicoaco, y por qué aquí en el llano le decimos Chicoaco, porque eso es un animalito que hace unos nidos grandísimos, ¿cierto? Cómo no, el Chicoaco es un animalito muy criollo de esta tierra, que él hace un nido de pasto, de palitos, pero hace un nido grandísimo, y el pajarito es pequeño, pero la casa es grande, familia. Bueno, eso es algo de admirar, de ver un ave, de un pajarito, de ser tan pequeñito, y hacer los nidos grandes de palitos, ese es el pajarito más inteligente. Claro, él es muy inteligente, y con puros palitos hace un nido, su casa, y los otros bichos de pronto, para infundirle miedo con la casa, que no le coman los pichones. Así pasa como los nidos gurupas de arrendajos, ¿sí ha visto los arrendajos? Claro, familia, los arrendajos también, lo que pasa es que las gurupas le quitan el nido a los arrendajitos, pero también lo hacen tejido, un tejido muy fino que ellos hacen, muy bueno. Bueno maestro, los televidentes, los quiere escuchar, es maniseño, ¿cierto? Sí, claro, maniseño, 100% maniseño, yo soy hermano de Hernando Guerrero, el cabristero del verso, tenemos apellido diferente, pero somos hermanos por madre, y bueno, yo me formé mirando los instrumentos cuando estaba chino, por allá en los actos, en los parrandos que hacían, y me hacía aprender a tocar un día un instrumento, yo aprendí a tocar el cuatro, la bandola, y a cantar, a cantar ya, me metí a cantante, y afortunadamente, pues también le di a esa parte de la canta, y quería hoy de pronto presentarle unas canciones, pero desafortunadamente en el momento, pues no tenemos el grupo, pero quiero con el cuatro, de pronto interpretar una canción, una canción para que el turista que llegue a Maní, conozca que es Maní, ¿listo? Claro familia, aquí mejor dicho, vea, a todos los turistas que nos ven en diferentes partes del país, porque la gente está cansada de ir a, un ejemplo, a otros países, a otros departamentos, a otros municipios, pero quieren venir aquí a conocer nuestro llano, nuestro, nuestro folclor, Maní, quieren venir aquí a conocer, donde está la bandola más grande del mundo, Sí señora, aquí en Maní usted encuentra la bandola más grande del mundo, encuentra el bandolista más viejo, como el bandolista más chico, porque aquí desde el viejo hasta el más pequeño, tocan bandolas familia, tierra de bandolas. Es una curiosidad, ¿cuál es el bandolista más viejo aquí, que usted distingue aquí en el municipio? Bueno, en el momento el bandolista de los más viejos que queda, queda Don Purencio Flores, que es de la dinastía Flores, queda Carlos Delgado, que hace parte del concierto de bandolas, que tenemos aquí los mayores, y él es uno de los bandolistas que todavía queda, porque se nos han ido muchos bandolistas buenos, hay un señor que se llama Héctor Julio Belisario, que es un bandolista también de los veteranos, que ya está llegándole a los 90 años ya familia, y es buen bandolista, entonces también hay niños, usted encuentra un niño de 7 años, dándole duro a la bandola ya. Me imagino que ya los niños, estando desde adentro de la barriga, ya están tocando. Claro, claro, la verdad es que ese folclor lo llevan en las venas, nosotros mirando toda esta cuestión, y que pues, como todo, Don Pija, aquí en todas partes, el folclor y la cultura va transformándose, pero nosotros queremos rescatar de pronto, esos valores auténticos, del llanero, del llano, las costumbres, el folclor, por eso nosotros criamos una fundación, que se llama Forlanos, el presidente se llama Víctor Mora, y nosotros lo que hacemos, es enseñarle a los niños desde pequeños, las costumbres criollas, como se apera un caballo, como se expresa una red, todas las costumbres, y también la cultura, el baile criollo auténtico, por eso uno de los municipios más criollos, es Maní, Cazanare, por su tradición en el baile, aquí el baile criollo, no es baile académico, es baile auténticamente criollo, lo mismo la bandola, es la bandola criolla, está en Maní, por eso, en homenaje a la bandola, nosotros, se creó el monumento, la bandola en Maní, uno de los, la bandola más grande que existe en el planeta, está en Maní, Cazanare, yo he escuchado, verdad, la bandola más grande del mundo, está aquí en Maní, Cazanare, y han salido bastante folcloristas, si claro, por supuesto, Maní tiene muchos folcloristas, muy buenos, gente muy buena en la talla internacional, Maní tiene copleros muy buenos, tiene bandolistas, ganadores de muchos festivales, tiene bailadores muy buenos, tiene copleros, tiene cantantes, mujeres, voces femeninas y masculinas, muy buenas, que han salido de aquí en Maní, y que de pronto, le han tenido que salir al exterior, para rendir prácticamente, para competir con los duros, y Maní para ellos, es muy buena. Bueno, por eso me vine aquí para Maní, a ver si de pronto yo, que me he hecho una bailada por ahí, a ver si me llevo alguna, una bandola, bueno, si alguna, alguna cosa tengo que llevarme, más que sea una mujer de Maní. Bueno, familia, la verdad que, usted aquí en Maní, se va a mañar, y le cuento que, usted mañana no piensa, cuando piense dice, le cuento que, le queda en su mente, volver a Maní, porque Maní es un pueblo muy agradable, yo creo que, mañana no voy a estar con ustedes, pero voy a mandarle una bandola, para que usted la lleve, como recuerdo de Maní, oye, para que la lleve, un recuerdo, le hace un amigo, de una bandola, lo que es una bandola, que es el instrumento insignia, que tenemos nosotros, en nuestro municipio. Así es familia, esa bandola me la voy a llevar, mejor dicho, por todos los departamentos, por todos los municipios, me la regaló, me la dieron aquí, en Maní, Cazanare. Lleve un recuerdo, Baltazar Hernández Guerrero, un criollo maniseño, familia. Así es familia, buena familia, la gente está pendiente, nuestro programa de Sabaniendo con Don Pija, quiere escuchar música, quiere, mejor dicho, escucharlo, a ver qué es lo que trae, tiene una fundación de semilleros, vamos a ver, vamos a ver, cómo nos representa. Bueno familia, yo prácticamente, pues quería de pronto cantar, unas, hartas canciones, pero pues es cuestión de que en el momento el grupo se fue, pero voy a cantar o interpretarle una cancioncita con el 4, ¿listo? Hay una, puede ser dos, bueno si, de todas formas, estamos aquí, estamos, la cuestión es del tiempo familia, pero vamos a ver, qué le cantamos, vamos a cantar una canción, que, que, pues le gusta mucho, y a mí me agrada mucho, no sé, de pronto a los, a los oyentes les agrada, pero la voy a interpretar, dice así, qué bonito se divisa, todo mi llano al llegar al río Cusiana, se mira en la lejanía, surcar el cielo hermosa, gaviotas blancas, con rumbo hacia Santa Elena, se pierden en la distancia, lo majestuoso del río, cautivo mis añoranzas, que bella es la tierra mía, donde el recuerdo descansa, donde copla llano y verso, hacen una remembranza, con rumbo hacia Santa Elena, se pierden en la distancia, lo majestuoso del río, cautivo mis añoranzas, que bella es la tierra mía, donde el recuerdo descansa, donde copla llano y cielo, hacen una remembranza. Mejor dicho, estas pero buenas a carne asada por ahí, Espejo de aguas tranquilas, en su caudal, donde se peinan las garzas, inspiración del llanero, fiel y sincero, donde el verso se remansa, jugando con las espumas, saludan a la barranca, las aves multicolores, del canoero se espantan, cuando sale en su canoa, remontando a la palanca, lindo llano del maní, sendero de mi añoranza, jugando con las espumas, saludan a la barranca, las aves multicolores, del canoero se espantan, cuando sale en su canoa, remontando a la palanca, lindo llano del cazanare, sendero de mi añoranza. Con mucho cariño, familia, ese es nuestro folclor, y es nuestra, lo que nosotros hacemos, cuando no estamos haciendo nada, es hacer cultura, familia, eso es. Así es, familia, porque esto, como dice usted, hacer cultura, en nuestro municipio, en nuestro departamento, del cazanare, es una raíz, es un legado, que más adelante, vamos a disfrutar, y nuestros niños, nuestros jóvenes, van a ganar, porque eso se sabe, que el turismo, es lo que va a quedar reinando, al futuro. Así es, así es, de verdad que nosotros, estamos sembrando, en nuestra juventud, para que esto perdure, porque es que, esto es muy bonito, mucha gente viene a ver nuestra cultura, y nosotros, prácticamente, somos defensores de ella. Entonces, por eso, hoy hemos querido, acompañarlo a usted, y que usted se lleve, una buena imagen, de nuestro municipio, Maní es un municipio criollo, por naturaleza, y usted aquí pasa al otro lado, y mira sus bancos de sabana, familia, y ven a los esteros, verdecitos, en este tiempo, porque, ahorrado por garzas, y diversidad de aves, entonces, Maní es un pueblo, muy hermoso, sembrado a la orilla, del río Cusiana, que, desafortunadamente, ha venido, acabándose el río, por cuestiones de, de la naturaleza misma, y que, de pronto, nosotros no lo cuidamos, pero, pero Maní es muy bonito, y Maní era un río navegable, en unos tiempos, cuando nosotros salíamos, al río Meta, por este lado, el río Meta, y pasa a la albichada, por este lado, entonces, es muy bonito este pueblo. ¿Fue usted canaletero? Claro, familia, que es lo que no me ha tocado, como dijo el dicho, en este mundo, que es lo que no me ha tocado, yo, inclusive, me crié, de bonguero, en el río Cusiana, en el río Meta, y, también, yo navego mucho, yo navegaba la primavera, a la albichada, manejando yates, toda esa cuestión, yo fui motorista también, y, Ustedes, mejor dicho, fue canoero, y fue caneletero, de todo, de todo, familia, y, con razón, que usted fue el que se robó, la muchacha de abajo, ¿cierto? Bueno, yo no me acuerdo, pero, si usted lo dice, puede ser, ¿no? No es que sea de pronto, usted se nos robe, mañana una mariceña, en la lleve, para para Gutiérrez. No, yo no sé, son los canoeros, que, porque dicen que se roban, la muchacha de abajo. En el canoero, que se robó la muchacha, y, el tipo se murió, pero bueno, quedaron algunos retoños, del canoero, familia. Yo creo que usted, por ahí, el que quedó el retoño. Sabaniendo con Don Pija, hoy aquí en Maní, Casanare, Maní, ¿de dónde proviene ese nombre, Maní? Bueno, Maní es un vocablo indígena, porque Maní fue creado, por los indígenas, nosotros defendemos, de los indígenas, Maní, quiere decir, en el idioma indígena, está hecho, entonces, está hecho, entonces, está hecho. Está hecho, ¿de cultura? De cultura, correctamente. Tradición de gastronomía. Así es, familia, como usted lo puede ver, en el momento que está llegando a Maní, usted baja aquí para abajo, y usted encuentra, mucha gastronomía, encuentra cultura, en cualquier, eh, parte, usted encuentra una bandolita, porque eso, encuentra un instrumento llanero, cualquiera de los que están aquí, almorzando, usted le dice, pajito, que un instrumento, y lo hacen, porque la gente, por naturaleza, en Maní, toca, la mayoría de gente, toca cualquier instrumento. Vea, qué bonito. Bueno, maestro, vamos a ver si de pronto, nos echamos otra cancioncita ahí, de sus, de sus canciones, que está por ahí en el baúl, aprovechemos, porque la gente quiere escuchar música, aquí, por su canal Surano. Bueno, voy a cantar un tema, dedicado a mi tío Berna, una vaina que se llama, mi tristeza, es una canción de, le pertenece al Cholo Valderrama, pero que, hace rato la, la grabó, pero que a mí me gusta mucho, porque, tiene un mensaje muy bonito, es algo que, quiero que lo escuches familia. Bueno familia, aquí va, una canción, muy bonita. ¿Cómo será mi tristeza? ¿Cómo será mi tristeza? Si yo logro, llega anciano, cuando mis manos no puedan, cuando mis manos no puedan, limpiarle el lomo a un caballo, acomodarle la silla, tampoco sacude un falso, quizá ni ponerle el freno, ni mucho menos montarlo, ese es el peor castigo, que me podrán dar los años. Porque yo toda la vida, se la he dedicado al llano, al ver que no puedo hacerlo, quise cuando chavado, los pocos días que me quedan, los iría a pasar pensando. No volvería a toriar un toro, no volvería a toriar un toro, ni a cruzar un río nadando, tampoco ordeña a una vaca, tampoco ordeña a una vaca, ni a trajinar en el barro. No vuelvo a picar una soga, ni a marcar un orejano, y quizá ni pelear un lazo, en un mastrantal quemado, ni a sacar una tarea, con los soles de verano. No volvería a amanecer, al pie de una arpa cantando, entre palos y aguardientes, con una muchacha al lado, pregando el verso ladino, con copleros veteranos. Yo no patefaro, familia. ¿Cómo serán esos tiempos cuando nosotros no podamos tirar un lazo, ah? Pero aún todavía se puede, porque mejor dicho, el hombre está pero bien. Ah, no, ese hombre está enteritico, familia, todavía. Quizá no luzca un sombrero, quizá no luzca un sombrero, borsalino, pelo de guamo, ni mi liki liki nuevo, ni mi liki liki nuevo, de pasear en pueblo lejano. No vuelvo a entrar una manga, luciendo un murioso caballo, y volveré a saborear, la dulzura de unos labios, que después de una coleada eran mi mejor regalo. No vuelvo a entrar una gallera, ni podría molar un gallo, ni en una mesa de fuego, a cerro dar un par de dados, ni a pelear como se hacía, solo pa' probar un paisano. No volveré a despertar, no volveré a trasnochar la gente, mi vecindario. Yo que hacía las noches días, yo que hacía las noches días, por eso camino largo. A donde me amanecía, mantenía el mismo entusiasmo, yo que eché mil travesías, sin necesidad de baquiano, siempre dejando en la vía muchos retoños sembrados. Que con el tiempo darán la misma sombra de este árbol, al pensar en lo que yo fui, y en lo que seré de anciano, me pararé en una esquina, a ver, pa' arriba y pa' abajo. Aquí pueden venirse con un chinchorrito, pueden colgar el chinchorro por ahí, yo no sé si la gente por allá que está comiendo, aquí traigo la maletera, traigo el chinchorrito, ahí lo ponen, saca la pata por ver, se toma un tinto de café barreto, porque estamos patrocinados por Café Barreto, el café de los llaneros. Cuando ustedes tomen un tinto, digan, mmm, sabroso, café barreto. Por aquí está el café barreto, ya ahorita nos trae por aquí una bolsita, se nos roban. Claro, claro que toca probarlo, familia, porque yo le he visto que le han dado propaganda y que es que es muy bueno. Toca a ver si nos quedamos con unas bolsitas hoy, porque mira, aquí llegó la mía, familia. ¿Dónde está el café barreto? Mira, este es el patrocinador oficial que tenemos de Café Barreto, el mejor café. Cuando usted se tome un tinto, diga, mmm, sabroso, café barreto, el mejor café, café triniteño. Eso sí, se saca la pata por fuera, cuando esté en el chinchorro, y se tome un café, tinto, café barreto, relincha como un caballo, usted. Pero hay algo, algo que más me agradó de este café, familia, es que este café es natalmente criollo, familia, nacido del centro del llano, porque tiene el centro del llano, familia. Qué bueno que estemos promocionando algo de nuestros productos criollos auténticos, que esto es lo bueno. Yo creo que yo me quedo con esta familia, porque... Claro, familia, este usted, lléveselo para su casa, ojo, sí, a las tres, mire, mire, café barreto. Es un agrado, pero realmente bueno. Claro, familia, a todos los televidentes de aquí, de Maní, Casanare, si quieren adquirir el café barreto, nuestra empresa de café barreto está en Trinidad Casanare, un café 100% casanareño, 100% triniteño, es para el corazón de los llaneros. Aquí está, lléveselo para su casa, y relinche como un caballo. Y no, y de verdad es que los invito a todos los amigos, que no quieran venir aquí por cuestiones de tiempo o algo, también hay un estadero que se llama Los Madroños, allí yo aso carne los domingos, una carne muy sabrosa también, familia, entonces, si de pronto mañana a usted le queda un tiempito, vaya por acá, para que pruebe un pedazo de carne asada también, familia, y de parte mía yo se lo brindo, para que se den cuenta que Maní tiene mucha delicia, delicia, sí, eso es verdad, me hace recordarle la palabra madroñas, el madroño es un, bueno aquí en el llano también es una fruta criolla, ¿cierto? Cómo no, ya claro, ese es un palo muy criollo, no hay palo como el madroño, ni tierra como la mía, familia. Así es, yo creo que cuando usted estaba pequeño, sutico, como le decimos nosotros aquí en el llano, era encaramado, usted ponía dos palos comiendo madroño. Sí, claro, cuando está chino usted sabe que uno es como un mico, y encaramado por allá, y es una pepita sabrosa, agradable la madroña, claro, allá tengo unos cultivos de madroña, unos palos, que cuando en el tiempo la madroña, familia se ponen amarillitos, palos, ahí está, hay mucha gente de otros departamentos que quieren venir a comer madroña aquí, eso también es algo que es una tradición y que ojo sí. Hay unas frutas muy sabrosas aquí que están en el llano, como es la madroña, la algarroa, la manirita, son frutas naturalmente silvestres, pero que son sabrosas para comer. Así es, eso es como comer guásimo. El guásimo, lógico, también, esas son frutas que son totalmente dadas en el llano, el madroño, la manirita, la guayaba, todas esas cuestiones, ahora se da también una pepita que llamamos nosotros, que también la come mucho en el llano, que es la algarroa, la cañafisto, también, usted como que le gusta el cañafisto, ¿cierto? Hombre, si la ha comido, claro, maíz tostado, toda esa vaina, está sin uno, todos los pruebas, así es. Bueno, este es el programa de Saboniendo con Don Pija, hoy aquí en Maní Casanare, estamos patrocinados por Café Barreto, el mejor café, cuando usted se toma un tinto, diga, ¡Mmm! Sabroso, nuestro patrocinador oficial, él le gusta la cultura, el patrocinador que promociona este café, es Carlitos Barretos, es el que patrocina este, programa de Saboniendo con Don Pija, por su gran televisión, es el único patrocinador que está, difundiendo nuestra cultura, aquí en los llanos. De verdad que felicitar a Carlitos, porque eso es algo muy bonito que está haciendo el hombre, patrocinar estos programas, es algo muy agradable, que usted en su casa desprende el televisor, y mire un programa de estos, le cuento que, usted no le dan ganas de quitarse de la televisión, a mirar algo tan bonito, como es el llano, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, todo esto es muy bonito, lo que están haciendo maestro. Claro, familia, saca la pata por fuera, y a tomar tinta. Sabroso, echando chinchorro usted, y tomándose un tinto, café barreto. Bueno, ¿qué tal si nos despedimos con un instrumento, con un instrumental? Pero, Juan Milita, pues la verdad, de pronto, si me cae tiempo, mañana, voy a echar unos bandolazos, no traje la bandola, pero... Bueno, vamos a echar los bandolazos, allá en el río, usted va a invitar el río. Claro, mañana, invitarlos a todos los que pronto no pudieron venir, hoy mañana, en el estadero los guamos, en el estadero allí, don Aníbal García, que también él apoya la cultura. Vamos a estar allí, mañana van a estar grandes intérpretes de la música, van a estar un grupo llanero muy buen montado, hoy por cuestiones del tiempo, ya estaban comprometidos, pero para mañana sí vamos a estar allí, entonces vamos a poder de pronto hacer unos instrumentales. Listo familia, allá vamos a estar en el río, allá mejor dicho, vamos a jugar el chigüiro. ¿Usted va a ser el perro o el chigüiro? Bueno, yo soy el perrito para morder el chigüiro. Bueno, no, pues de pronto hay en la orilla, usted que se siente como un chigüiro. No, una hembra se vuelve chigüira, yo me vuelvo perro. Me han dicho. Nos vemos en el próximo programa, ahorita más adelantico, por aquí con otras entrevistas, hablando con unos criollos. Claro, ahorita más tarde van a estar otros personajes acá, van a venir, y sobre las dos de la tarde van a estar entonces, para que tengan esta oportunidad de hoy, estar aquí con el amigo Don Pija. Así es familia. ¡Gracias!